Música Qué linda está la mañana, la noche en que venimos a cantarte En este día, esta noche de 24 de diciembre, de navidad Nosotros muy contentos, cantándole a mi mamá Aquí en el hogar donde nosotros nacimos, donde crecimos Agradeciendo a Dios y compartiendo con todos los seguidores, amigos, familia Ahí por los canales Salvador Jove, también por el canal Grupo Atardecía Tropical, El Salvador Oficial Ahí estamos Música Música La vida del bautismo, cantaron los ruiseñores La vida del bautismo, cantaron los ruiseñores Levantate de mañana Mira que bella, Mauricio Música Quisiera ser solecita Al entrar por tu ventana Cuidarte los buenos días La vida del bautismo, cantaron los ruiseñores Acompañarnos este día tan especial, noche de navidad 24 de diciembre, día del nacimiento del niño Jesús Y que Dios los colme de bendiciones a todos A todos los que vinieron A todos los que vinieron Ahí en este canal Salvador Jove Bienvenidos A todos los que nos ven Ahí a través de los videos Feliz Navidad Y a todos los que están presentes Gracias Música 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 Y ahora vamos por esto que sale, dice Y ya llegan hasta el 24 de diciembre En el cielo, en el cielo, en el nacimiento del destino de hoy En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo Con vida, amor, alegría, dinero y amor Bueno, buenas noches a todos Todos los que han venido, en el lado, por acompañarnos Tenemos gente que nos visita en los Estados Unidos En el cielo, en el cielo, en la raya Saludadnos, para los 100 amigos de aquí de nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!